Un partido benéfico y por la paz. Figuras míticas del fútbol como Diego Maradona y Ronaldinho se dieron cita en el Estadio Olímpico de Roma para disputar un partido, cuya recaudación se destinará a los niños necesitados de la República Democrática del Congo y de Argentina. Se trata de un encuentro promovido por el Papa Francisco. Les acompañaron otras históricas estrellas como Cafú, el español Manuel Sánchez y Juan Sebastián Verón, y también jugadores en activo, entre ellos el argentino Diego Perotti del Roma. Durante el cotejo, Maradona se enfrentó a dos delanteros de lujo, Ronaldinho y Canauté, y disputó los 90 minutos del partido, un tiempo en que recibió constantemente los cánticos de admiración de más de 20.000 espectadores. El encuentro terminó 4-3 con victoria del cuadro que llevaba la camiseta blanca. El fútbol es uno de los deportes más importantes del mundo y tenemos que utilizarlo para partidos como este, decía Diego Perotti. Es importante acercarnos a los niños y enviar mensajes de paz. Mientras que Maradona se comprometía a seguir jugando por la paz en el mundo. El encuentro benéfico logró reunir en el césped del Olímpico a más de 30 grandes leyendas del fútbol.